De ley ha sido un concierto, donde está un artista con grandes equipos de audio, toda la banda, y en fin, está bien armado para enfrentarse al público. De igual manera hay muchos artistas que hacen su arte en las calles, en la esquina de cada una de ellas. Ese es el caso de Diane Rivera. Veamos un poco más de su trabajo. Hola Diane, gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿desde cuándo empezó el Gusto por la Música? Bueno, el Gusto por la Música empezó en realidad a los 12 años, cuando le vi a mi abuelo tocando por primera vez su guitarra con los pasillos. De una, dije, quiero hacer esto con mi vida, sí. Además también, viendo algunos programas en la televisión, algunas bandas, decía, chuta, quiero que esta sea mi profesión, porque realmente es algo hermoso vivir del arte. Claro, ¿y desde cuándo lo practicas? Bueno, lo practiqué enseguida, a los 13 años, luego de verle a mi abuelo. No recibí mucho apoyo de parte del público, no era tan virtuoso como esperaba, y me dijeron todos mis maestros que me dedique a otra cosa, y mis amigos también. Pero mi sueño era ser un gran músico, y hasta el día de hoy es, y me dediqué a la música desde los 13 años, sí. Como todos tienen que tener una motivación, ¿cuál es tu motivación? Bueno, mi motivación más grande en la música sería vivir de este gran arte realmente. Pues me imagino a mí mismo dentro de unos cuantos años, viajando, dando conciertos para todo el mundo, y con unos grandes mensajes en las canciones. Para los jóvenes sobre todo, que es al público al que me oriento. ¿Qué género toca? Bueno, estoy como por el indie rock, pero lo categorizo más como un rock alternativo pop, sí, balado. ¿En qué te inspiras al momento de interpretar una canción? Bueno, para interpretar una canción, primero me imagino todo lo que me ha pasado en la vida, y trato de dar un consejo a la humanidad como tal. Pues pienso que la humanidad está dormida, y pues me dedico al amor, al desamor, a los consejos, a la vida en sí también, al espíritu de la vida. Así como hemos visto, el arte urbano no solo transforma las calles de nuestra ciudad, también nuestros pensamientos y la sociedad. Les vamos a dejar con una pequeña interpretación de nuestra artista Dayan Rivera. Y aunque no recuerdes que con mi ser tú eres un solo cuerpo que está pidiendo Inutilizarme amándote, siendo el fuego en el invierno que hoy yo siento dentro de ti. Oh, déjame mirarte, desnuda entre mis brazos, sintiendo todo el fuego de mí. Mientras te mojo los labios, besándote despacio en el alma... Dayan Rivera para Cucaramácara. ¡Sí te lo fue! ¡Viva el arte! Hoy, en Cucaramácara, conversaremos con Luna Hop y nos cuenta sobre su arte con Lula. En el reportaje de hoy, Luis Medina, pintor, nos cuenta sobre el arte en los murales. La nota alternativa nos trae la música que se expresa en las calles con Dayan Rivera. El Expreso Cultural visitó a Luna en Dariega. ¡Suscríbete al canal!